Hay una disputa que es de tipo comercial, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de Oxford, vos sabés que una dosis vale 4 dólares, la vacuna Sputnik vale 10, la vacuna de Pfizer vale 20, y la vacuna de Moderna vale entre 35 y 40. Entonces ya empezamos a ver diferencias de tipo económico, la compra de millones y millones de dosis. Y después también aparecen temas geopolíticos, ¿no? Disputa muy clara por hablar de vacunas prestigiosas si son fabricadas en algún país muy poderoso, y vacunas de segundo nivel si vienen de otros países. Eso lo hemos vivido, ¿no? Entonces tienen razones económicas, razones geopolíticas, y todo metido en un cóctel, en un cóctel donde aparece también este tema que vos decís claramente, aquel país que tiene maguita termina comprando la mayor cantidad de dosis. ¿Se está desarrollando una vacuna argentina, Roberto? Sí, nosotros aquí tenemos un laboratorio, en realidad son dos universidades nacionales, una es la Universidad de San Martín con la investigadora del Conicet Juliana Casataro, esa vacuna estamos ya en una etapa preclínica, es una vacuna que necesita un socio, un laboratorio, porque vos sabés que tener un grupo de investigadores que diseñe una vacuna, si después no tenés alguien que la produzca, no, no tiene manera de avanzar, ¿no? Bueno, hemos conseguido un laboratorio nacional que esté dispuesto a asociarse para fabricarla, así que nosotros seguimos con ese proyecto, no solamente porque es un aprendizaje importante, importante, porque nosotros en MagScience tenemos la capacidad tecnológica de fabricar, pero fabricamos una vacuna que fue diseñada en la Universidad de Oxford. Bueno, nosotros nos gustaría que la Argentina pudiera diseñar sus vacunas, de manera tal de que después los laboratorios acá pudieran fabricar una vacuna desarrollada en el país, así que es un gran aprendizaje para nosotros, lo estamos apoyando, hemos buscado ya un socio y esperemos que pueda avanzar también. ¿Cómo se va a llamar la vacuna, Roberto? Mirá, no le pregunté a Juliana, porque me parece que está tan preocupada para que el proyecto vaya avanzando, que no tiene... Pero le deben decir en el laboratorio, alcanzame el frasco de... Muypolitizado.com Que va a Duarte, que sí, no sé, para ser un gran enemigo. Sí, le vamos a decir a Juliana. Le voy a comentar, le voy a comentar tu pedido, que ya le vaya poniendo, que le vaya poniendo la música muy buena. Claro, para ya llamarla, viste, Tito, Oscar, qué sé yo. Y escuchame, ¿para cuándo va a estar, Roberto? No te puedo decir exactamente, ¿no? Estamos ahora que, bueno, alguien tiene que fabricarla, ya tenemos el laboratorio que podría llegar a fabricarla, y eso lleva después un tiempo, porque vos fijate que tenés que entrar en fase 1, fase 2 y fase 3. Para nosotros poder avanzar y haber hecho un diseño de vacuna, que sea hecho en el país como es este, pues una vacuna en la cual vos, es diferente a estas vacunas que están en el mercado, porque es una vacuna en la cual vos le das una proteína, viste, de la parte externa del virus, de esa proteína Spike, directamente generás anticuerpos en la persona, ¿no? inyectando la proteína. Las que hoy estamos viendo tienen otras plataformas un poco diferentes, por ejemplo, la de Pfizer, le metes un pedacito de genoma del virus para que vos fabriques la proteína, otros, en cambio, envuelven el material genético, por favor, fabricar la proteína, lo envuelven en otro virus, como el caso del Sputnik o la de Oxford. Bueno, esta es directamente la proteína que se sintetiza y se inyecta para que vos generes los anticuerpos. Y es una vacuna que también, en este momento en Estados Unidos lo está desarrollando, una plataforma similar, una empresa que se llama Novavax, pero que no está todavía, que está en fase 3, ¿no? Todavía le falta un recorrido. El presidente hoy en Chile hizo referencia al impulso que le está dando el gobierno a lo tuyo, a la ciencia, a la tecnología. ¿Cuáles son los objetivos para el 21? Así, titulámelo. Mirá, te lo digo, en primer lugar, seguir aportando elementos para poder enfrentar la pandemia, ¿no? Estamos pensando en mejorar los elementos de protección, vos sabés que tenemos barbijos de uso social que usan muchísima gente, desarrollados por nuestros científicos. Bueno, mejorarlos, aumentar la calidad de estos para que la gente esté más protegida. Después seguimos trabajando con kit de diagnóstico para mejorar la capacidad de hacer diagnósticos. Argentina hoy en día tiene la capacidad de hacer sus diagnósticos sin necesidad de ir a recurrir a comprados en el exterior. Así que la pandemia, bueno, el desarrollo de fármacos, como ha visto el surequino hiperinmune para la gente, el plasma de pacientes recuperados para otra etapa, ¿no? Una etapa leve, después para una etapa moderada o severa. Bueno, esto lo vamos a seguir manteniendo y en que el desarrollo de la vacuna, tal cual vos habías puesto. O sea, la pandemia sigue siendo un tema central para la ciencia argentina. Hay unos 5.000 investigadores que están trabajando en esto. Y después, obviamente, tenemos en paralelo, David, vos sabés, el tema de que la pobreza ha aumentado. Tenemos que buscar soluciones para dar alimentos, alimentos que sean nutritivos, sanos. Bueno, estamos trabajando para el desarrollo que hay en muchas universidades y organismos de ciencia argentino, desarrollo de alimentos nutritivos. Bueno, todo eso lo estamos promocionando para que pueda aportarnos elementos en esa lucha, ¿no? La lucha contra el coronavirus, la lucha contra el hambre, ¿no? Ciencia contra el hambre es el segundo programa en importancia que estamos manejando. Y luego también estamos trabajando mucho potenciando las capacidades que hay en el interior del país, en todas nuestras provincias. creemos que la ciencia sea muy federal. Esto no va a salir como titular en ninguna plataforma, pero esto es para mí. Digo, ¿cómo se siente el científico? Ese tipo que vos dirigís de alguna manera o lo ves que trabaja. ¿Cómo se siente con un Estado presente que trata de atender todas las necesidades? Se debe sentir capaz que suena como autobombo, pero no me importa. Ideológicamente yo expreso lo mío y no voy a andar ocultándolo. Digo, se debe sentir hasta excitado, ¿no? El saber de que la pasión de lo que estudió lo puede desarrollar, puede ser útil con un Estado presente. Digo, debe haber como una animosidad que está bien arriba, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo que se ha conseguido en estos nueve meses ha sido porque ha habido una enorme motivación de la comunidad científica a ponerse al servicio de la sociedad y de la gente, ¿no? Vos sabés que veníamos cuatro años de ser golpeados bastante por el gobierno de Macri, nos desfinanciaron, los científicos eran ñoquis, y más o menos te invitaban a irte del país a los más jóvenes porque no había lugar donde seguir las carreras científicas. Bueno, apenas iniciamos el gobierno, cambiamos esto, cambiamos la perspectiva, sabíamos que había que darle un horizonte a los científicos, decirles, mire, los queremos, queremos que se queden en el país, queremos que trabajen en el país, sabemos que tenemos que avanzar peldaño a peldaño porque nos dejaron en el fondo del pozo, esa es la realidad de financiamiento, de salario, de beca, empezamos a subir un par de escalones del pozo y ya eso cambió la percepción de la comunidad científica, volvió a sentir de que el Estado iba a apoyar a la ciencia nacional, que iba a estar trabajando para que los científicos pudieran cumplir su tarea, y tener en cuenta también que toda esta actividad, todas estas cosas que se han logrado, también se logró con una asociación de esos científicos con el mundo productivo, imaginate, un prototipo de laboratorio, un kit diagnóstico que está hecho con cinco cajitas, bueno, había que hacer un millón, entonces tuvimos que buscar los laboratorios, asociar los laboratorios, bueno, todo eso produjo, creo, un avance muy importante en la percepción de los científicos, los científicos se sintieron que podían llegar al hospital con las herramientas, llegar a las personas para protegerlas con los elementos de protección social, aquellos que trabajaron para apoyar que aumentara la producción de respiradores, bueno, un esfuerzo muy grande y una enorme motivación. Muy bien, Roberto, te agradezco mucho decirle a la doctora que el nombre es muy importante, que el nombre es como un símbolo, es como un espectáculo, un espectáculo puede ser muy lindo, pero el nombre, el nombre lo es todo, es la puerta de entrada, es la fuerza, es la bandera, es el escudo, así que piensa en un nombre y que después me da la provincia. Dale, se lo voy a decir ahora mismo, le voy a dar un mensaje por WhatsApp a Juliana para comentarle tu mensaje, bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto, muy amable, por favor, a vos, un abrazo grande, chau, chau. Abrazo, gracias. Chau.